¿Qué destacarías hoy del equipo especialmente? ¿La intensidad, quizás? Sí, creo que hoy fue un partido difícil, un derbi, no es un partido normal para nosotros y empezamos un poco mal las 15 primeras minutos, pero después metemos mucha intensidad y mucho fuerza en las disputas y creo que merecemos la victoria porque jugamos muy bien, muy listos y podemos ganar 2-0, pero es el fútbol, desde la primera a la 95 luchamos al final y la victoria es buena para nosotros. ¿Tenéis la sensación de haber ganado más que tres puntos? Sí, porque es un partido importante, muy importante por la gente, también para nosotros, para todos y sabes que después de este partido hay un aspecto psicológico que entra en la cabeza y ahora para nosotros es bueno y seguir las cuatro victorias seguidas es bueno, pero ahora tenemos un partido en viernes muy importante contra Málaga también y a seguir luchando hasta el final porque estamos muy lejos de nuestro primer objetivo que son los play-offs. En lo personal fue tu primer derbi aquí en el Molinón, ¿es lo que te esperabas? ¿El estadio, el ambiente, el campo, la afición? Claro, porque juego en diferentes países, en Francia, en Turquía, la afición está muy buena, pero hoy es un salto increíble porque la gente desde toda la semana y ahora también está apoyando a nosotros desde la primera a la última minuta y creo que por nosotros es como un jugador más y hoy quiero agradecer a todos por este apoyo y creo que merecemos más que un equipo en segunda división. Partido muy, muy, muy complicado hoy, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias. Creo que, bueno, estos partidos son así, partidos derbi, mucha emoción, mucha tensión y al final, bueno, hemos tenido la suerte que ha caído la victoria para nosotros y así que muy contentos a disfrutar todos esta noche, ¿no? Porque es una, bueno, los derbys son así, hay que disfrutarlos, todo el mundo, el equipo, la afición, pero bueno, ya mañana ya pensando en el partido del viernes que tenemos otro partido difícil por delante. En un partido de este tipo, ¿qué se habla justo antes de saltar al campo, de empezar el partido? ¿Qué habláis en el vestuario hoy? Bueno, normalmente como todos los partidos, pero bueno, está claro que estos partidos son diferentes por todo lo que, por todo lo que hay, porque es el rival directo, es nuestro rival directo, pero bueno, al final lo importante es dentro de la cabeza caliente que hay que tener y esas ganas creo que hay que tener, pues, la cabeza fría también y lo hemos sabido manejar, ¿no? Yo creo que al final, pues, son partidos que te digo, pues la gente está con su equipo, mucha tensión por todo, eso pues conlleva pues que vayas más al límite muchas jugadas, al final, pues bueno, el equipo ha sido manejarlo bien y creo que hemos sido justo vencedores y ya digo, que contentos porque el Molinón ha disfrutado, los esportinguistas pues han disfrutado con su equipo y que es lo que queremos, así que todos contentos, pero bueno, sin desviarnos la atención que tenemos el próximo rival, también es muy difícil. Yo te iba a comentar que hoy el Molinón se notó incluso más de lo normal, ¿no? No, siempre. Yo creo que el Molinón cuando está con su equipo, cuando le enganchamos, da gusto, ¿no? Hay que disfrutar, yo siempre lo digo, que somos unos privilegiados porque tenemos un escenario, un mejor campo, un campazo, una afición de primera, un club de primera, así que lo tenemos todo cuando jugamos aquí en casa y lo único que tenemos que hacer pues es eso, entregarnos 100%, darlo todo y al final, pues se podrán ganar, podrás empatar o podrás perder en el fútbol, es así, pero si tú, si el equipo, la gente ve que el equipo lo da todo, es una afición muy agradecida y ya te digo, que da gusto y ahora, pues bueno, estamos en una buena dinámica, estamos contentos, pero esto sigue, hoy hay que disfrutar, como bien estoy diciendo, pero mañana hay que pensar en el siguiente. Pues muchas gracias y a disfrutarlo.